Hola Recién de acá todos ustedes Que son nuestros amigos Y son Si no se conocen para ser amigos Todo bro Aguante Si fue temprano ya lo olvidé Media hora tarde igual que ayer Vimos luces en el cielo Sentados en el mismo lugar Siempre lo voy a recordar Recordatorios, fotos, nuda Cuando llegaste entendiste que Ya no es lo mismo, no, no lo es Vimos luces en el cielo Siempre pensando en qué pasará Este verano y los demás Somos actores, directores La última vez no estuvo mal Fuimos los mismos y la verdad Estabas blanco o rojo Cuando llegaste entendiste que Ya no es lo mismo, no, no lo es También hay luces en el cielo ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!